No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si eso no me ha partido Ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento Porque me estoy cayendo You stood up, you laid me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you Yes, I do When I still really, really love you No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si eso no me ha partido Ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento Porque me estoy cayendo No me partiré nunca, no se lo negaría I still really, really, really love you Yes, I do No me partiré nunca, no se lo negaría No me partiré nunca, no se lo negaría No me partiré nunca, no se lo negaría